Hola, chicas, las fruelas están pasando súper bien en Las Vegas y yo sé que ya todo el mundo se está preparando para la alfombra de los Latin Grammy y por supuesto las horóscopos de Durango no se iban a quedar atrás. Miren el tratamiento que se hicieron para lucir un escote de estrellas. Las alfombras rojas es uno de los momentos en los que las estrellas se pueden mostrar en todo su esplendor y para este momento se preparan con sus mejores atuendos e incluso acudan a costosos tratamientos para lucir una piel increíble, no solo en sus rostros sino también en sus sensuales escotes. Y si de escote se trata, las horóscopos de Durango son las reinas. Así que me las llevé a hacer un tratamiento muy famoso entre las celebridades llamado Seal Peel. Bueno, chicas, ya están listos para el tratamiento que se van a hacer. Claro que sí, bien contentas de ser apapachadas en el spa. Bueno, les va a encantar porque me da cuenta que a ustedes les encantan los escotes, el escote muy bonito. Algo a veces, es algo muy femenino, ¿verdad? Sí, nos gusta, ¿verdad? Que nos trae un poquito. Nos gusta, sí. Y que saben que hay que cuidarse esa parte del pecho que a veces las mujeres nos olvidamos de cuidar. Claro que sí, yo, por ejemplo, me encanta cuidarme mucho la piel, lo que es la cara, el cuello, pero se me olvida esta parte de aquí del pecho y a veces bien importante porque como que se empieza a ver alguna como medio arruguitas. Las últimas dos veces que fui a hacer un facial, le dije a la muchacha, le digo, ¿sabes qué? Nunca nos enfocamos aquí en esta área. Le digo, y pues yo pienso que ya es tiempo de... Porque después se van a empezar aquí a anotar las arruguitas y todo, es verdad. Bueno, chicas, ¿están listas para preparar el escote para estos Grammys? Claro que sí. Pero por supuesto, hay que prepararse lo que vamos a enseñar. Para que brille. Para que brille más. Para que resalte más. Entonces, va. Y sin espera, comenzamos con el proceso de rejuvenecimiento no invasivo. Se comienza con una exfoliación por medio de una pieza de mano que tiene puntas de diamante y remueve las primeras capas de la piel, logrando una piel con un tono uniforme, dándole luminosidad y luego se aplica una infusión hidratante que permite aportar nutrientes, dándole brillo, lozanía y protegiéndola de los radicales libres. La sesión dura aproximadamente 40 minutos. Después de esto, puedes disfrutar de un escote de estrellas. Bueno, espero les haya gustado y gracias a Pierre Inesthetic Center por este servicio. Ya saben, mujeres, no solamente hay que cuidarse la carita, hay que cuidar ese pechito también. Un beso muy grande. Bye.